Venite como quieras, agüita terca, te espera mi guitarra y mi tierra seca. Lléname de coyullos y al hoja fresca, abrime la esperanza de una cosecha. Si vos querís que sea nube muy negra, decímelo chinita y seré mi pana. Chacarera, chacarera que canto mientras la espero, si se moja mi guitarra que mi llanto le sea ajeno. Ya los veo a mis chacos en medio del barro, urdiendo por la siesta de carro en carro. Segurito que llegas de madrugada, despeinada y gritona, mujer amada. Así es la cosa, agüita. Chacarera, chacarera que canto mientras la espero, si se moja mi guitarra que mi llanto le sea ajeno. ¡Gracias! Chacarera